Buenas tardes jóvenes y señoritas espero que logren escuchar muy buenas tardes con todos mis buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes mis tardes vamos a esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase mientras tanto voy a ir compartiendo mi pantalla ya estoy compartiendo mi pantalla jóvenes y señoritas espero que estén logrando visualizar esperamos unos minutos para poder dar inicio con la clase no veo más ley que están poniendo ya sé que están logrando visualizar me encanta esperamos a ver unos minutos jóvenes y señoritas es es no vamos a dar inicio con la clase jóvenes y señoritas muy buenas tardes jóvenes y señoritas bienvenidos al colegio sane pues darles la bienvenida no que éste esté están con esas ganas de seguir estudiando así como empezaron tiene que ir culminando sus estudios el área que vamos a llevar es de matemática el tema que vamos a aprender el día de hoy es referida en números racionales soy la docente saragossa ramos salen azucena antes de dar inicio con la clase voy a dar algunas indicaciones en primer lugar hay que tener apagado nuestros micrófonos para poder evitar cualquier inconveniente no me refiero pues a una conversación que pueda ver a nuestro alrededor evitar a cualquier interrupción al momento que voy a realizar la clase porque hay algunos no quizá sus compañeros no hayan logrado ingresar y hay que tener en cuenta que todas las clases pues están siendo grabadas no para que puedan ir visualizando para sus compañeros que no hayan podido ingresar a la clase virtual en segundo lugar hay que participar jóvenes y señoritas para ello pueden ir activando su micrófono puede ser escribiendo a través del chat o también levantando la manito no que se encuentre en la parte inferior y además tienen que ir ingresando con sus propios datos me refiero con su propio correo no si en caso está ingresando con otro correo tienen que ir indicando a través de en este caso del chat no donde ustedes pues están ingresando con otro datos y también en el grupo donde ustedes se encuentran y finalmente ir anotando todo lo relacionado con el tema no que vamos a ir aprendiendo el día de hoy puede ser en una hoja en un cuaderno ya depende de la posibilidad que uno debe de tener sin más que decir vamos a dar inicio con la clase en el esquema general los como sabemos o sea la anotación de los números racionales es la letra punto no hay que tener en cuenta de qué manera pues nosotros vamos a ir representando a los números racionales por olvidarnos con la letra con teniendo en cuenta que la q es igual a entre b donde hay beso números enteros donde b tiene que ser diferente de ser este conjunto se subdivide en los números enteros enteros o sea en este caso con la letra z que vamos a ir representando no los números enteros y las fracciones y las fracciones va a ser igual a quien a teniendo en cuenta el numerador y denominador o sea quiero decir donde n es el numerador y la letra d es el denominador n y d son números enteros positivos donde n tiene que ser diferente al múltiplo de d y d tiene que ser diferente de cero el esquema que estamos viendo esas son los números donde vamos a tener en este caso los números naturales a los números enteros y en los números racionales o sea hasta esta parte nada más nosotros vamos a tener que ir bien no me refiero pues a los números naturales tan pues del 0 1 2 3 así así va sucesivamente ahora en los números enteros puede ser positivos o también negativos no en este caso que vamos mostrando menos 1 menos 2 menos 3 menos 54 cualquier valor y en los números racionales puede ser un medio un tercio tres medios 17 quintos o sea en fracciones en la clasificación vamos a tener por la relación entre sus términos propias no vamos a decir en este caso fracciones propias son aquellas donde el numerador es menor que el denominador es decir el numerador va a tener que ser menor que el denominador vemos ahí en los ejemplos tenemos uno entre un séptimo dos quintos del cual por ejemplo tenemos acá o sea el séptimo el numerador para nosotros es el número uno uno será menor que siete si es cierto por eso por eso se llama fracciones propias el otro ejemplo que nos dice es dos quintos el número dos es menor que cinco si también dos es menor que sí fracciones impropias son aquellas o sea donde el numerador es mayor que el denominador es decir no vamos a representar que el numerador es mayor que el denominador no n es mayor que d tenemos ahí los ejemplos tres medios siete quintos no vamos viendo por ejemplo el ejemplo que nos dice tres medios el número tres es mayor que dos si es cierto es mayor que dos el otro ejemplo que nos dice es siete quintos siete quintos el número siete no vamos a decir que es mayor que cinco si es cierto se estoy llevando a este esquema donde nos indica y si va cumpliendo entonces por lo tanto esos ejemplos que se van mostrando es la correcta no tanto de propias e impropias están muy bien esos ejemplos la siguiente clasificación que tenemos es por la forma de sus términos vamos a tener términos reductibles son aquellas o sea cuyo términos poseen factores en común tenemos ahí los ejemplos dos octavos 11 entre 66 cuando nos habla reductibles quiere decir tanto en el numerador y denominador nosotros podemos ir dividiendo por el mismo número para poder ir obteniendo el resultado en este caso número entero por ejemplo al número dos nosotros lo podemos dividir entre dos y también al número ocho lo podemos ir dividiendo entre dos nosotros dividimos dos entre dos eso de ahí nos sale uno y ocho entre dos nos sale cuatro obteniendo ahí como resultado un cuarto eso se llama reductibles en algunas ocasiones o sea simplificar también o sea sacar su mitad quizás su tercia su cuarta quinta depende no de qué número nosotros podemos ir dividiendo pero esa división tiene que ser o sea por el mismo número tanto al numerador y al denominador por eso ambos estoy dividiéndoles entre dos y eso se llama reductibles ahora en los irreductibles son aquellas donde sus términos o sea no poseen factores en común es decir sus términos son primos entre sí se llama PESI PESI quiere decir primos entre sí veamos ahí los ejemplos tenemos dos novenos y 11 entre seis por ejemplo dos novenos al número dos la única manera que podemos ir dividiendo es entre dos pero el número nueve nosotros cuando vamos a dividirlo entre dos nos va a salir en este caso en decimales no lo que se busca esa división tiene que ser número entero tanto al numerador y denominador o sea nos tiene que salir un número entero que sucede ahora en este caso dos novenos ya no podemos ir reduciendo por eso acá nos dice donde aquellos términos no poseen factores en común otras palabras quiere decir que no hay ningún número o sea que nosotros podamos dividirle no hay poder ir reduciendo por eso se llama irreductibles por ejemplo en un cuarto que nosotros hemos obtenido en el anterior ejemplo este es un ejemplo de irreductibles porque ya no podemos ir reduciendo más otra clasificación por la forma de sus denominadores vamos a tener cuando son homogéneas en este caso no son aquellas que tienen o sea los mismos denominadores ahí tenemos los ejemplos dos séptimos tres séptimos nueve séptimos puede ser quizás 25 sobre siete también puede ser otro ejemplo porque o sea tienen los mismos denominadores acá no más si yo le voy a hacer un ejemplo cuando vamos a tenerlo puede ser una suma o una resta de fracciones homogéneas quiere decir puedo usar por ejemplo están ahí los ejemplos que serían dos séptimos lo vamos a sumar más nueve séptimos como desarrollamos se desarrolla lo siguiente se suman los numeradores o sea dos más nueve y consideramos un solo denominador que sería siete y cuánto es dos más nueve eso de ahí es once entre siete si por ahí ustedes pueden ir reduciendo no se me refiero pueden sacar su mitad su tercia quinta no de tanto el numerador y denominador pueden ir continuando a su contrario lo van a dejar ahí nada más la fracción en este caso el número once podemos dividir tan solo entre 11 el 7 el 7 entre 11 dividimos nos sale en números decimales no lo que se busca es que deben estar en número entero entonces por lo tanto nuestra solución quedaría 11 sobre 7 eso es cuando suma y si hay resta también va a suceder lo mismo lo único que va a variar es en este signo acá que donde tenemos más va a tener que ser signo menos igual manera acá menos se va a ir variando y en nuestro resultado posiblemente en algunas ocasiones puede salir más positivo o quizás negativo ya depende sino de nuestro ejército no sé si hasta ahí están logrando entender no con lo que estoy explicando la suma de fracciones homogéneas yo sé que en su módulo no está indicando no de cómo se desarrollan y quizás esas operaciones o más adelante puede aparecer pero quizás no están escritos no por eso a veces se les recomienda ir escribiendo no ir anotando todo lo que vamos realizando en la clase alguna duda está ahí antes de que sigue continuando profesora disculpe buenas tardes buenas noches profesora acá donde termina el 11 sobre 7 ahí nomás culmina o lo tenemos que dividir para dar el resultado el último resultado eso es lo que no le entendí ya lo que estaba diciendo bueno en este caso queda ahí nada más la solución pero si por ahí quizás en sus alternativas se encuentran en números decimales van a tener que ir continuando no con una división o sea tendrían que dividir 11 entre 7 pero si sus alternativas se encuentran en fracciones lo dejan ahí nada más la respuesta profesora este 3 entre 7 queda allí o como eso queda ahí nada más son ejemplos que les está diciendo que son homogéneos o sea usted les da por ejemplo dos séptimos les está dando tres séptimos o sea me refiero a estos ejemplos no y el otro que es nueve séptimos yo he cogido del ejemplo que ahí ustedes tienen no en este caso yo he hecho la operación de la zoom en primer lugar lo que acabo de escribir acá los dos séptimos tres séptimos nueve séptimos cuando les habla de homogéneos ustedes observen los denominadores encerrando en círculo no estamos observando que sus denominadores todos son iguales y eso se llaman fracciones homogéneas porque sus denominadores son iguales o son los mismos valores que va a ir indicándonos no interesa no si en la parte del numerador puede estar también el número 7 lo importante es que ustedes tienen que ir visualizando es en el denominador ahora que he hecho en este ejemplo yo he cogidos el mismo los mismos ejemplos o los mismos números que les está indicando en sus ejemplos yo incluso yo puede haber sumado puede haber restado cogiendo otros valores y con otros denominadores no es un ejemplo nada más que ha ido cogiendo puede haber cogido quizás cualquier otro valor puede haberlos dicho también 11 por ejemplo 11 entre 3 más por ejemplo 21 o 22 entre 3 ¿qué hacen? ¿qué hacen? consideran un solo denominador hacen la línea un poco más grande sumamos los numeradores que sería 11 más 22 ¿y cuánto es 11 más 22? eso de ahí sale por ejemplo 33 entre 3 y este número por ejemplo ustedes pueden dividir ¿cuánto es 33 entre 3? eso de ahí sale 11 ¿se dan cuenta? no salió un número entero no necesariamente nos va a salir un número en fracciones hasta incluso nos puede salir un número entero con los valores que he ido escribiendo no importa fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas que recién ahorita lo vamos a ir viendo en primer lugar estamos viendo que es homogéneas ahora lo que es fracciones heterogéneas quiere decir bueno cuando son aquellas tienen diferentes denominadores lo que van a ir observando ya son los denominadores en este caso tenemos 3 quintos 4 tercios 11 medios o sea observamos los denominadores acá tengo denominador 5 acá está denominador 3 en este lado tengo denominador 2 o sea ya tienen diferente denominador pero si nosotros bien nos indicaran ¿no? quizás una suma o una resta de fracciones heterogéneas ¿cómo desarrollamos? este ejemplo que he ido escribiendo es de homogéneas ahora si yo quiero escribir cualquier valor que sea fracciones heterogéneas por ejemplo yo puedo poner 21 entre 4 ¿no? quizás yo lo puedo restar ¿entre quién? por ejemplo entre 2 2 tercios estoy observando primero tengo que observar mi denominador acá tengo denominador 4 y el otro es 3 ¿qué fracción es? heterogénea porque tienen diferente denominador ¿y cómo desarrollo cuando tienen diferente denominador? nunca deben de olvidarse cuando tienen 2 fracciones heterogéneas lo único que se hace es una multiplicación en aspa lo que multiplican en aspa se escribe en el numerador y lo que van a multiplicar los denominadores tienen que escribir en la parte del denominador o sea quiero decir van a ser la línea un poco más grande ¿quién va a multiplicar primero? 21 por 3 luego van a restar ¿con quién? 4 por 2 y luego ¿qué hacen? que multiplican lo que multiplican el 4 por 3 ponen en el denominador ¿y cuánto es 21 por 3? 1 por 3 es 3 3 por 2 6 sale 60 y 3 menos 4 por 2 8 entre 4 por 3 es 12. ¿Y cuánto es 63 menos 8? ¿Cuánto es jóvenes? 63 menos 8. 55. 55. Muy bien, 55. ¿Entre cuánto? Entre 12. Por ejemplo, el 55 yo puedo dividir entre 5 o puede ser entre 11 y entre el mismo 55. Ahora, ¿qué sucede el número 12? Yo puedo sacar su mitad, puedo sacar su tercia, puedo sacar su cuarta, su sexta, y su doceava. No hay ninguno de los dos, o sea, no hay ningún valor que se pueda ir simplificando. Entonces, por lo tanto, la respuesta quedaría 55 entre 12. Ahí está, ustedes tienen que diferenciar cómo se desarrolla ya sea la suma o resta de fracciones homogéneas y lo que son fracciones heterogéneas. Ya sea en la suma o la resta, se hace la misma operación. O sea, yo puedo poner, si es acá menos, acá tiene que estar signo menos. Y si, por ejemplo, acá tengo, en este caso, tengo menos, ¿no? Puedo quizás también, acá va a aparecer ya el signo más, y acá también va a aparecer el signo más, y acá también el signo más. O sea, lo único que va a ir variando son en los signos. Lo demás que está escrito es el mismo procedimiento. Lo único que varía es en el signo. Es la única diferencia que se va a tener en cuenta de cómo se va desarrollando tanto las fracciones homogéneas y heterogéneas. Fracciones equivalentes por reducción. Son aquellas, o sea, que se generan a partir de una fracción inicial denominada también representante, canónico, ¿no? Dividiendo a cada uno de sus términos por el mismo valor entero. Veamos a continuación. El ejemplo, en este caso, ¿no? Como dice reducción, cuando ya ustedes escuchen, o lean la palabra, cuando les dice reducción, rápidamente debe de venir el signo de la división. Cuando es reducción, o sea, nos habla de fracciones que nosotros debemos de ir dividiendo por un número tanto al numerador y denominador. O sea, mismo número. Como estábamos viendo ahí en el ejemplo, tenemos acá 24 sobre 36. El 24, yo lo puedo dividir entre 2, me sale 12. Y si arriba estoy dividiendo entre 2, abajo también debo dividir entre 2. Que sería 36 entre 2, 18. Ambos, en sí son números enteros que vamos obteniendo, ¿no? De la solución del ejercicio. Otro también, yo puedo dividir el número 24 entre 4, que sale 6. 36 entre 4, sale 9. Otro también puedo dividir, 24 entre 12, sale 2. Y 36 entre 12, sale 3. ¿Y cuánto va quedando? 2 tercios. Por cualquiera de las formas. O sea, si uno ya empiezo entre 2, puedo ir reduciendo, ¿no? Pero al final, o sea, debo de obtener 2 tercios. ¿No? Algunos quizás lo van a ir dividiendo entre 2, quizás algunos entre 4, y ya quizás algunos directamente lo van a dividir entre 12, pero al final, por más que cualquier valor que ustedes estén dividiendo, les debe de salir 2 tercios. Eso se llama fracciones, en este caso, equivalentes, y que vamos a ir reduciendo. Ahora, por ampliación. Son aquellas que se generan multiplicando a los dos términos del representante canónico por un mismo valor entero. tenemos ahí los ejemplos. Tenemos 2 tercios. Ampliación ya quiere decir que nosotros debemos de ir multiplicando. Reducción, nunca olvidarnos, división. Ahora, ampliación, tenemos que ir multiplicando. Acá yo multiplico 2 por 2, sale 4, y yo multiplico 3 por 2, sale 6, no 3. Acá, quizás en su módulo también está lo mismo, hay que tratar de corregir. Y acá debe de ser 6, no 3. Seguimos. Cuando yo multiplico, por ejemplo, 2 por 3, es 6, 3 por 3, 9. Y si yo multiplico 2 por 12, 24, y 3 por 12, 36. Vamos obteniendo en este caso, 24 sobre 36. Si ustedes se dan cuenta, el ejemplo anterior empezaba 24 sobre 36 y llegaba a 2 tercios. Ahora, ¿qué sucede en ampliación? De lo más pequeño, que es de 2 tercios, estoy llegando hasta 24 sobre 36. He ido ampliando. Operaciones con fracciones. tenemos adicción y sustracción. en la adicción, o sea, nunca olvidarnos que este ejemplo, directo a operaciones que se va mostrando son fracciones heterogéneas, porque tienen diferente denominador, acá está denominador B y acá está la letra D. Entonces, quiere decir que son fracciones heterogéneas. ¿Cómo se desarrolla una multiplicación en ASPA? Yo un ejemplo había estado indicando, ¿no?, cuando hablábamos de fracciones heterogéneas. ¿Qué tendríamos? O sea, A por D se multiplica, luego viene la operación, más, luego multiplico B por C y lo voy a dividir entre quién? B por D. Ese es cuando es adición. Ahora, cuando es sustracción, tendría A entre B menos C entre D. ¿Igual a quién? ¿Qué hago? Igual en ASPA también, A por D, luego viene la operación de la resta, luego multiplico B por C y luego divido entre quién? B por D. Por eso ahí está apareciendo lo que son las fórmulas, ¿no? De manera general, tanto de fracción, en este caso fracciones heterogéneas, puede ser adición o puede ser sustracción. Si ustedes comparan tanto adición y sustracción, es lo mismo. Acá nomás varía. Acá tenemos cuando es adición es más y cuando es sustracción acá aparece menos. Son diferentes, nada más va variando en el 5. Otro, multiplicación. Cuando hay multiplicación de fracciones, en este caso también no son, puede ser homogéneas o heterogéneas, lo que tienen que realizar para la operación, acá tenemos A y Trabel, multiplicado por C entre D es igual a quién? A por C dividido entre quién? B por D. O sea, ¿qué quiero decir? Numerador con numerador se multiplican y denominador con denominador se multiplican. Cuando hay fracciones, puede ser homogéneas, más que todo se aplica, si ustedes se dan cuenta, son heterogéneas. ¿Por qué? porque tienen diferente denominador. Ya, quizás en algunas ocasiones puede haber también homogéneas, que también iguales, de manera directa. Ahora, en la división, tenemos A entre B dividido entre C entre D, eso va a ser igual a quién? A entre B, cambiamos de operación, o sea, de lo que estaba división, le ponemos multiplicación y ¿qué sucede con esta segunda fracción? Se invierte lo que estaba C entre D, se va a poner D entre C, se va a invertir, por eso acá aparece A entre B multiplicado entre quién? D entre C. Eso siempre en cuando nos dan de esa manera, en algunas ocasiones, quizás por ahí desarrollando algunos ejemplos puede aparecer de esta forma la fracción, o sea, de una división, por ejemplo, A entre B dividido C entre D. ¿cómo van a desarrollar? En este caso se desarrolla una multiplicación en ASPA, una multiplicación extremos, se llama lo que está más externo y esto sería los medios, se multiplican extremos por medios, se van a multiplicar y esos extremos van a ir en la parte del numerador, o sea, A va a multiplicarse con quién? Con la letra D y se va a dividir entre quién? B por C. A por D dividida entre B por C. es la operación que se va a tener que ir realizando, para lo cual, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo. Ahí tenemos el A por D y el B por C, pero en algunas ocasiones, o sea, nos va a andar de esta forma, en algunas ocasiones de esta forma. ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de qué manera nos van a ir indicando esa división. Si en caso nos indica de esta manera la división, lo que se realiza es cambiar de signo, o sea, multiplicamos e invertimos la fracción. Y si hay otro, ¿no? Si tenemos una fracción en el numerador y lo dividimos entre otra fracción en el denominador, lo que se hace es la multiplicación de extremos por medios. De esa manera es lo que se va a desarrollar. Para poder entender mejor, voy a ir escribiendo algunos ejemplos, ¿no? Que hemos ido viendo, o sea, en este caso de manera general, con fórmulas, ¿no? O sea, adición y sustracción, ¿no? Cómo desarrollamos en la adición, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de fracciones heterogéneas, por ejemplo, dos tercios, lo voy a sumar más, por ejemplo, cinco sobre cuatro, por ejemplo. ¿Qué hago? Hago una multiplicación en aspa, ¿no? Nunca olvidarnos que debemos multiplicar. Esa multiplicación en aspa se escribe en el numerador. Luego, y denominador con denominador se multiplica y eso se escribe en el denominador. Multiplicamos, o sea, dos por cuatro, luego viene el signo más, tres por cinco. ¿Qué hago? Lo vamos a dividir entre quien? Tres por cuatro. Dos por cuatro es ocho, más tres por cinco, quince. Dividido entre quien? Tres por cuatro es doce. ¿Cuánto es ocho más quince? Sale veinti. Tres. Dividido entre doce. Y la solución queda ahí nada más porque no se puede dividir por ningún número. eso es cuando es suma suponiendo ahí resta. Por ejemplo, puedo poner siete quintos menos por ejemplo, un tercio. ¿Qué hago? Multiplico siete por tres cinco por tres. Luego viene la operación de la resta y luego multiplico cinco por uno. Luego voy a dividir entre quien? Cinco por tres. Ponte siete por tres sale veintiuno. Menos cinco por uno cinco. dividido entre cinco por tres quince. Y veintiuno menos cinco sale dieciséis. Dividido entre quien? Quince. El ejercicio queda ahí nada más porque no hay ningún número que se pueda dividir tanto el numerador y denominar. Ahora en la multiplicación multiplicación de fracciones puede ser trece entre siete voy a multiplicar dos quintos como multiplico de esta manera trece multiplicó por quien? Por dos y lo voy a dividir entre quien? Siete por cinco trece por dos es veintiséis dividido entre siete por cinco treinta y cinco y ahí no más queda la solución del ejercicio ahora si yo tengo una división puede ser veintisiete y entre cuatro voy a dividir entre por ejemplo siete tercios como desarrollo voy a poner veintisiete entre cuatro cambio la operación de la multiplicación si pongo la multiplicación invierto la fracción que sería tres séptimos lo que está siete tercios sería tres séptimos como desarrollo multiplico veintisiete por tres dividido entre quien? cuatro por siete veintiuno siete por tres veintiuno llevo dos dos por tres seis más dos ocho ochenta y uno dividido entre quien? cuatro por siete que sale veintiocho y otra forma que les enseña también es la siguiente por ejemplo puedo tener un medio dividido entre cinco sobre once por ejemplo que hago lo que voy a hacer es la multiplicación de extremos por metros y los extremos quienes son uno por once y lo voy a dividir entre dos por cinco uno por once es once y dos por cinco sale diez y ahí no más queda la solución porque tanto el once se puede dividir entre once y el diez si puedo dividirlo entre dos entre cinco y entre el mismo diez pero el once no puedo dividirlo entre dos entonces por lo tanto ahí va quedando la solución números decimales son aquellos números o sea que resultan al dividir los elementos de una fracción en la clasificación de los números decimales vamos a tener decimales exactos donde tienen una cantidad determinada de cifras decimales no vemos ahí por ejemplo el trescientos setenta y cinco coma doscientos ochenta y cuatro cero coma trescientos veintos cinco puede aparecer quizás uno coma treinta y treinta y dos o sea ya son exactos ya no hay más cantidad va a haber otros decimales que van a ser inexactos donde tienen una cantidad ilimitada de cifras decimales y pueden ser periódico puro cuando el periodo empieza inmediatamente después de la coma decimal o sea vemos ahí los ejemplos tenemos el cero coma en este caso sería ciento setenta y tres ciento setenta y tres ciento setenta y tres y así sucesivamente abajo tenemos trescientos setenta y ocho coma seis 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 entonces se abrevia la escritura de un número la parte que se repite vemos ahí los ejemplos tenemos cero coma ciento setenta y tres ciento setenta y tres ciento setenta y tres y así sucesivamente va a ser igual a quien a cero coma ciento setenta y tres y un pequeño sombrero que quiere decir que ese número se va repitiendo no se sabe cuántas veces se va a tener que ir repitiendo el otro tenemos trescientos setenta y ocho coma seis 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 y así sucesivamente eso va a ser igual a trescientos setenta y ocho coma seis y viene su periódico puro porque el que el número seis se va repitiendo varias veces tenemos otro periódico mixto cuando el periodo empieza después de una o varias cifras después de la coma décima o sea la parte que no constituye el periodo se llama parte no periódica o parte exacta vemos ahí los ejemplos tenemos tenemos el cero coma seis por lo que tiempo tenemos cero coma seis setenta y ocho siente y ocho y otro tenemos treinta y uno coma cero cero cuatrocientos diecisiete cuatrocientos diecisiete y así sucesivamente que sería treinta y uno coma cero cero cuatrocientos diecisiete y su periódico donde vamos a ir considerando esos números. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, jóvenes y señoritas? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ustedes tienen que ir participando, jóvenes y señoritas, ¿no? Si en caso por ahí tuvieran quizás alguna duda. ¿Me lo puedes repetir un favor? Para que entiendan, ahorita voy a ir justo y tratando de hacer un otro más para poder ir explicando ya con ejemplos para que logren entender. Los ejemplos, ¿no? Teníamos, o sea, en este caso hablábamos ya de números decimales exactos y el otro era inexactos. En primer lugar, cuando nos habla o nos indica ¿no? De decimales exactos, o sea, nosotros tenemos tenemos que ir indicando por ejemplo, puede ser el 0,46, por ejemplo, ya nos puede decir y ahí va quedando, ¿no? Quizás puede haber 547, 547, 96, otro puede ser quizás 1,849, coma, 521, por ejemplo, otro puede ser 5, coma, 1,249, por ejemplo. o sea, aquí que cuando son exactos, o sea, ahí nada más va a tener que quedarle esas, esos números decimales y quizás ahí también no nos indican o no nos hablan, ¿no? Puede ser también de sumas o restas de números decimales, pero siempre y cuando sean decimales exactos. ¿Y cómo yo sumo o resto esos números decimales? ahí nomás también un poco les voy a ir indicando. Por ejemplo, me pueden ir sumando, quizás les van a pedir sumar el 9, 48, sumando con, por ejemplo, 14, 14, coma, 96. ¿Cómo van a sumar? O sea, como yo estoy ordenando, ustedes tienen que ir ordenando, principalmente la coma decimal tiene que estar en la misma dirección, ¿no? Tienen que ir considerando en la misma dirección y si en caso después de la coma decimal hay una cifra, ya normal pueden ir poniendo una cifra. Por ejemplo, yo lo puedo ir agregando acá. Por ejemplo, 0, 7, por ejemplo. O sea, tienen que poner así. La coma decimal en la misma dirección. Entonces, en su resultado también la coma decimal tiene que estar en la misma dirección. Si hay una sola cifra, no hay ningún problema. lo único que sumamos, por ejemplo, ¿quiénes van a ser? El otro más 6. ¿Cuánto es eso? 14. Lo llevo 1. 1 más este 9, sale 10. Más 7, 17. Más 4, 21. Pongo 1, llevo 2. 2 más 9, 11. Más 4, 15. Pongo 5. Llevo 1. 1 más 1, sale 2. ¿Cuánto nos está saliendo? 25,14. Eso sería la respuesta, ¿no? En este caso, que se va a tener que ir desarrollando la suma de números decimales. Lo mismo va a suceder cuando realicen la resta de números decimales. Y cuando ustedes multipliquen, allá hay un poco, igual, multiplicamos tal como está, como nos ha enseñado a nosotros la multiplicación. Lo único que al final ustedes tienen que ir contando cuántas cifras decimales tiene después de la coma decimal. Cuentan, o sea, en el resultado que ustedes están obteniendo, van a ir poniendo su coma decimal. O sea, hay varias formas de poder ir desarrollando. Ahora, cuando tenemos o sea, decimales inexactos, en este caso teníamos teníamos el periódico puro y teníamos el periódico mixto. El periódico puro. y otro que nos indicaba era el periódico mixto. haciendo los ejemplos para que puedan ir entendiendo, ¿no? De cómo son esos números decimales, exactos, inexactos. En inexactos tenemos periódico puro y periódico mixto. en el periódico puro. Entonces, vamos a ir indicando, por ejemplo, uno coma veinticuatro veinticuatro y así sucesivamente. ¿qué es lo que van a hacer? Van a poner uno coma, van a poner veinticuatro y su pequeño sombrero encima. Puede ser doscientos catorce coma, opción lo puede estar acá tres, tres, tres y así sucesivamente. O sea, de una cifra después de la coma decimal ¿qué hacen? Ponen doscientos catorce ponen la coma, escriben el número tres una sola vez y lo ponen su pequeño sombrero. Ese es cuando es periódico puro. Ahora, cuando es mixto puede ser cincuenta y cuatro coma, tres, por ejemplo, acá puede ir repitiendo el número cuatro, así. ¿Y cómo van a escribir? Esto de acá van a ir escribiendo de la siguiente manera, van a poner cincuenta y cuatro coma, tres y el número cuatro una sola vez y ponemos su pequeño sombrero. Otro valor puede ser cuatro 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 coma, uno, o si no, por ejemplo, puede ser doce, de ahí puede ir repitiendo, por ejemplo, treinta y uno, treinta y uno, y así, ¿no? puede ir repitiendo, qué es lo que van a escribir, van a poner cuatrocientos dieciséis, bueno, acá alcanza creo, cuatrocientos dieciséis, ponen coma, luego el doce, luego el número treinta y uno, ¿no? y su pequeño sombrero. eso se llama del periódico mixto, o sea, periódico puro, cuando después de la coma decimal, hay cifras que se van a ir repitiendo varias veces, en cambio, en el periódico mixto va a haber una, un, un, después de la coma, o sea, uno o dos números, o sea, que no se van a ir repitiendo y después sí va a haber números que se repiten, ¿no? y por eso se llama periódico mixto. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto, ¿no? a la clase del día de hoy, ¿no? si por ahí quizás alguna duda se les va quedando, ya me pueden ir consultando, ¿no? a mi número personal para poder ayudarles, y de esa manera pues ustedes pueden ir continuando con la solución de sus ejercicios. Hasta luego, jóvenes, ya nos estaremos viendo la siguiente semana. Hasta luego, mis hasta la siguiente semana.